Nos encontramos reunidos para recordar al creador de nuestra enseña nacional, don Manuel Belgrano, hombre de grandes convicciones, que trabajó incansablemente por hacerlas realidad, priorizando siempre la libertad, la independencia y el progreso de lo que hoy es nuestro país. Belgrano pensaba que la primera tarea que se debía emprender para construir un país más justo consistía en modificar el sistema educativo colonial. Veía sin dudas en la educación la base para la constitución de un país libre y soberano. Pensamientos sabios, actuales, avanzados para la época, el de aquel hombre que en su lecho de muerte, en medio de la pobreza, aquel 20 de junio de 1820 alcanzó a decir yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Oh, inmortales, carrito sagrado, libertad, 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 libertad! Bueno, queridos chicos, la importancia de este día para ustedes está en que es la única vez en la vida en la que van a realizar una promesa a la bandera. Prometer a la bandera significa que deciden que quieren ser para toda la vida personas de celeste y blanco. quieren ser argentinos toda su vida, aún cuando los caminos los lleven a otros países. Allá seguirán cumpliendo su promesa, la de eternos amores a su tierra, a su casa, a su pueblo, a sus padres, a sus raíces, a su equipo de fútbol, a sus juegos, a sus sueños, recuerden que las promesas se hacen para ser cumplidas. Don Manuel estará siempre cuidando esos colores, los de la camiseta, los de las plazas, la de los corazones. Que vale la pena ser argentino y que la celeste y blanca es la más linda. Prometan y cumplan ser argentinos por siempre. Un saludo con mucho afecto, licenciado Nilber Raúl Adilla. Estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. En la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros rianos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Estudiantes, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en su diferencia a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y renunciables. ¡Sí, prometo! Un verdadero aplauso para estos pobres. 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 de libertad y olor jurando amarte como si defenderte mientras calpite vive el corazón mientras calpite vive el corazón me guarde mi magia un pedacito de cielo sube todos los días esta es mi bandera yo soy un argentino que en este jardín juega, trabaja y aprende con mi querido país bandera de mi nación son tus colores divinos que basta mirar al cielo para sentirse argentino que basta mirar al cielo para sentirse argentino argentino อน fondos מת LOga LOga LOba LOga LOga E LOga CC por Antarctica Films Argentina